Con cada café y producto de Nespresso, buscamos generar un impacto positivo en la naturaleza y el mundo. Un ejemplo de ello es nuestra nueva colección en colaboración con Joana Ortiz. Pero para contarles un poco más, hoy me acompaña la cantante y compositora colombiana Elsa Yelmar. ¿Cómo estás Elsa? Es un gusto tenerte aquí. Gracias Regina, muy bien, emocionada porque como buena colombiana, amo el café. Y estoy segura que te va a gustar aún más conocer de esta colaboración con Causa. Joana es una de mis diseñadoras colombianas favoritas, me encantan sus diseños, sus patrones, sus texturas, pero sobre todo que trabaja con mujeres e indígenas colombianas. Esos diseños que la distinguen están inspirados en la belleza del bosque y en el compromiso que tenemos de proteger la naturaleza. Además, con la compra de la colección Festiv de este año, estarás ayudando a proteger 10 millones de árboles de la región amazónica colombiana. Me encanta Regina, qué propósito tan divino. Siento que es el regalo perfecto para la época de Navidad. Para conocer más de esta colaboración y de nuestras iniciativas, puedes visitar Nespresso.com. Gracias por acompañarme hoy Elsa. Gracias a ti Regina y gracias a Nespresso. Nos vemos muy pronto. Nespresso